Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana Las ofertas semanales comenzarán mañana que es domingo marzo 24 hasta el sábado marzo 30 Así que yo hice activación temprana, si no saben que es activación temprana Simplemente quiere decir que en mi tienda activan las ofertas de la próxima semana los sábados en la tarde Por lo general a las 4 de la tarde Como siempre menciono, no todas las tiendas hacen activación temprana Pero es muy sencillo verificar, pueden preguntar o pueden escanear un producto que debe estar en precio de oferta la próxima semana Y si escanea para el precio de la oferta quiere decir que su tienda hace activación temprana Así que vamos a comenzar, buenísimas ofertas Ahora en el club de belleza había una promoción, creo que era desde febrero hasta marzo Que le daban en vez del 3% le daban 10% A mi en mi tarjeta principal me dieron $17 dólares y en la segunda tarjeta me dieron $7 dólares Así que tenía esos $17 dólares y luego por ser parte de CarePass me había mandado un correo electrónico con una encuesta Y después que hice esa encuesta me dieron $10 dólares de Extra Care Bucks Así que tenía $27 dólares en una tarjeta de Extra Care Bucks Que pues yo considero como regalo porque era algo que yo no me esperaba Así que pues decidí comprar cosas que necesitaba Así que les voy a mostrar mi oferta La primera oferta que hice es de la oferta de la tarjeta de regalo, el Cash Card Ahora tengo que darle crédito a otra persona que hace videos en YouTube El canal se llama Savvy Coupon Shopper Vi uno de sus videos y ella presentó este escenario y este fue el que yo hice y me funcionó espectacular Así que muchísimas gracias a ese video pude hacer esta oferta Yo tenía planeado era comprar otro producto pero el dinero de mi bolsillo iba a ser un poco más Así que pues vamos a comenzar La oferta de la tarjeta de gas hay varios productos que califican Si ustedes ven el circular de la semana ya sea físicamente o si van en línea Hay varios productos que tienen un dibujito con una tarjeta que dice $10 dólares Esos son los productos que califican Tienen que gastar $30 dólares y esos $30 dólares es antes de cupones Y luego le dan un gift card de $10 dólares Ahora, como eso funciona es que una vez que ustedes terminen su transacción Al final del recibo van a tener un... Parece un Extra Care Bucks, dice $10 dólares Ese papelito se lo tienen que devolver a la cajera o al cajero Y esa persona le darán el gift card Un gift card así Así que tienen que asegurarse de agarrar ese papelito de Extra Care Bucks para que le den el gift card Recuerden que es muy bueno tener gift card Porque el gift card lo pueden utilizar para pagar impuestos Pueden comprar leche, pueden comprar cerveza Así que cualquier producto que ustedes quieran comprar que los Extra Care Bucks no funciona Lo pueden utilizar con el gift card Así que ese es un resumen muy breve de cómo utilizar la tarjeta de gas O cómo funciona ese proceso Así que uno de los productos es papel higiénico de Scott Es el de $9 a $18 rollos Así que yo decidí agarrar un total de tres Conseguí dos del Scott Comfort Plus y uno del Scott 1000 Están a precio de oferta $7.99 Así que compré tres de ellos que el total fue $23.97 Y luego también incluido están los Bounce or Downy Que están a precio de oferta $5.94 Hay un cupón digital de $2 en la compra de Bounce or Downy El tamaño que está en oferta califica para el cupón digital Y el cupón digital aplicó sin ningún problema Así que el total antes de los cupones fue $29.91 En mi tienda cuando un producto o cuando una oferta gasta cierta cantidad Y te dan Extra Care Bucks No tienen que gastar la cantidad exacta Pueden comprar 98% de la cantidad Y el Extra Care Bucks de todos modos va a imprimir Así que como $29.91 está dentro del 98% de $30 Me imprimió el gift card Así que $29.91 utilicé tres cupones de 50 centavos En la compra de uno que es para el Scott No creo que tengo más cupón para mostrarles lastimosamente Pero ese cupón salió en los inserts Sí tengo un cupón aquí Y este es el cupón Así que utilicé tres de estos cupones Y el cupón digital para el Bounce aplicó Así que luego de los cupones el fabricante El total baja a $26.41 Recibí los $10 en el cash card Que baja el total a $16.41 Para mí yo creo que es excelente Especialmente porque yo necesitaba papel higiénico Así que buenísima oferta Y así que esa es una idea de ofertas Nuevamente muchas gracias a Savvy Coupon Shopper Ella no hace videos en español Pero los videos que ella hace son muy buenos Así que yo les recomiendo que Estoy más que segura que saben de quién me refiero Porque estoy segura que muchos de ustedes ven sus videos también Así que esa fue esa oferta La siguiente oferta que hice solamente va a ser buena oferta Si ustedes tienen el cupón personalizado Porque pues si no entonces va a salir un poco más caro Así que se los voy a mostrar Olay Los productos faciales de Olay Están Y estos es los que están aquí Estos están a precio de oferta a compra uno Y el segundo te sale a 40% de descuento Yo tenía un cupón personalizado de 6 dólares En la compra de cualquier producto facial de Olay Así que el Cleanser El Total Effects Cleanser estaba a 8.99 Y luego el Olay Cleanse estaba a 5 dólares con 99 centavos Luego del 40% baja a 3.59 Así que el total por los dos Luego del compra uno y el 40% de descuento Fue 12 dólares con 58 centavos Ahora también están en una promoción Que cuando compras dos Te regresan 5 dólares de Extra Carebox Así que buenísimo ahí Ahora el cupón de 6 dólares en la compra de 12 aplicó Y luego Estoy cerciorándome de que De que sí aplicó Estoy viendo mi recibo Sí, sí aplicó Y utilicé dos cupones de un dólar en la compra de uno Que salió en el P&G Creo que ese cupón expira el día de hoy sábado Así que si ustedes quieren hacer esa oferta Utilizando ese cupón tendrían que hacerla el día de hoy sábado Así que luego de esos dos cupones El total bajó a 4.58 Pero recibí los 5 dólares de Extra Carebox Por comprar este 2 Así que luego de eso el total fue gratis Y con una ganancia de 42 centavos Y eso también califica para el Club de Belleza Así que nuevamente esta oferta es muy buena Si tienen cupones personalizados Otra cosa que quiero mencionar Es que yo quería utilizar este cupón Que también está en el P&G Y dice A ver si se enfoca Dos dólares en la compra de Olay Total Effects Facial Moisturizer Pero cuando lo quise utilizar no pasó Y es porque dice Moisturizer Y lo que compré fue un Cleanser Así que en el dado caso que ustedes ven ese cupón Y piensan que puedo utilizar ese cupón No se puede El cupón que funcionó Era un dólar en la compra de uno Cualquier producto Olay Siempre y cuando no sea Travel y Trial Así que otro detalle ahí que les quería mencionar La siguiente oferta que hice fue de L'Oreal Ahora yo sé que el día de mañana Va a imprimirle a todos Debe imprimirle a todos Un cupón de 10 dólares en la compra De 40 dólares productos de cabello Que está en el circular Ahora como ya saben En mi tarjeta principal Los cupones personalizados Los cupones que debo imprimir a todos No me imprimen Ahora tuve una Una sugerencia de una suscriptora Que me informó que No mandara todos mis cupones A la tarjeta Antes de ir a la tienda Sino que mandara los cupones Que sé que voy a usar en línea Luego ir a la tienda Escanear Y luego me van a imprimir Así que voy a tratar de hacer eso En mi tarjeta principal Luego la segunda tarjeta Que tengo Los cupones personalizados Sí imprimieron para mí Perdón Los cupones que debo imprimir a todos Sí me imprimieron en esa tarjeta Así que le estoy dando este detalle En el lado caso que ustedes tengan Ese mismo problema Que los cupones no les imprimen Así que Para resumir No manden todos los cupones personalizados De su tarjeta Antes de ir a escanear Pues porque es posible Que no les impriman La siguiente oferta Es una oferta súper sencilla Y fácil de hacer Es el colgate Total Está a precio de oferta Tres dólares con 49 centavos Cuando compras uno Te regresan dos dólares De extra care bucks Y el límite de esa oferta Es dos por tarjeta Así que yo Yo hice esta oferta En ambas tarjetas Pero solamente Les voy a mostrar uno Obviamente Así que Por dos de ellos Fue seis dólares Con 98 centavos Utilicé dos de esos cupones De dos dólares En la compra de uno Que salió en los inserts Ahora Esta oferta En esta oferta Está incluida Otros colgates Sin embargo El cupón Solamente funciona Para el colgate total Porque los otros productos Que están dentro De esa oferta No califican para el cupón Así que tienen que agarrar El colgate total Advance Así que 6.98 Menos los dos cupones De dos dólares En la compra de uno El total Bajó a 2.98 Pero recibí un total De cuatro dólares En Extra Carebox Dos por cada Pasta dental Así que Luego de eso Fue gratis Y una ganancia De un dólar Con dos centavos Así que Es súper sencillo Si tienen ese cupón Que salen los inserts Y aparte de eso Si tienen un cupón Personalizado De pasta de diente Puede ser que le salga Una ganancia Aún mayor Así que Buenísimo allí La siguiente oferta Que hice Fue de L'Oreal Les iba A mencionar Lo de L'Oreal Pero luego Fue a colgate Pero Lo de L'Oreal Está a precio Oferta A dos por ocho dólares Y cuando compras Dos Te regresan Cuatro dólares Extra Carebox El límite De esa oferta Es uno por tarjeta Así que Yo compré dos Nuevamente Los más grandes Que son Las de 25.4 onzas Estaban incluidas En el dos Por ocho dólares Así que Agarré esos Así que Ocho dólares Por dos de ellos Utilicé un cupón De tres dólares En la compra de dos El cupón que utilicé Me había llegado En el correo En esos En esos correos De Valpack Que le llega A todo el mundo Así que Yo utilicé Ese cupón Escaneo Sin ningún problema Así que El total Baja a cinco dólares Recibí los cuatro dólares De Extra Carebox Los hace 50 centavos Cada uno Ahora Yo tenía un cupón Digital De tres dólares En la compra De dos L'Oreal Agregados A mi tarjeta Y ese cupón También se redujo Así que Para mí Esto fue Gratis Y con una ganancia Porque pues Ambos cupones Aplicaron Ahora Generalmente Un cupón digital Y un cupón Del Insert No deben De usarse Juntos Pero pues La computadora Decidió Reducir Esos tres dólares Y pues Yo no considero Que eso es fraude Porque eso es algo Que la computadora Hizo Eso yo no lo hice Intencionalmente Cuando Me dieron el total Yo estaba un poco Como que Wow El total es muy bajo Pero Luego cuando vi Recibo Vi que Los dos cupones El cupón De tres dólares Digital Que había mandado Mi tarjeta Aplicó Así que Ahí está Así que para mí Fue gratis Así que Si ustedes Tienen ese cupón Agregado A su tarjeta Puede que También se les reduja Aún cuando Ustedes utilizan Un cupón Del fabricante De papel O Si no tienen El cupón Del fabricante Del papel Pueden utilizar El cupón Digital La siguiente oferta Que hice Fue de los productos M&M's Los chocolatitos M&M's Estos están A dos por seis dólares Y cuando compras Dos Te regalan O te dan Un dólar De Extra Carebox El límite Es una por tarjeta Ahora Yo tenía un cupón Personalizado De un dólar En la compra De seis M&M's Pero ese cupón No aplicó Porque mi Subtotal Era menos de un dólar Así que ese cupón No aplicó Si no me equivoco No Ese cupón Personalizado No aplicó Pero yo Tenía un cupón Dos cupones El fabricante De un dólar En la compra De uno Ese cupón Que yo tenía Era un cupón Que vino En una En una caja De barritas De chocolate Que había comprado Creo que el año Pasado En Publix Así que Para aquellas personas Que tienen Publix Y hicieron esa oferta Saben a lo que me refiero Pueden utilizar ese cupón Así que Luego de eso Esos dos cupones Que aplicaron Fue cuatro dólares Y recibí un dólar De Extra Carebox Así que El total Fue Dos dólares Por cada uno A ver Seis Menos dos Cuatro Tres Un dólar Cinco Cada uno Que no está nada mal Así que Buenísima oferta Ahí Ahora Si ustedes No tienen Ese cupón Hay un cupón De los inserts De un dólar En la compra De dos Así que Pagarían cinco dólares Recibirían un dólar Haciendo los dos dólares Cada uno Así que Si es algo Que ustedes quieren Buenísima oferta Ahí Y revisen Los cupones Que tengan en su Este En su Stash de cupones La siguiente oferta Que hice fue De este Maybelline No sé si lo pueden ver Aquí están los eyeshadows Ahora Maybelline Esta semana nuevamente O la próxima semana Que empieza mañana Está en oferta Que cuando compras dos Te regresan cinco dólares De Extra Carebox El límite es uno Por tarjeta Decidí agarrar Este Dos de los eyeshadows Que están a cuatro dólares Con diecinueve centavos Cada uno En mi tienda Haciendo el total Ocho treinta y ocho Utilicé un cupón De un dólar En la compra de uno Que es para el eye shadow Ese cupón Tiene un límite de uno Por eso solamente Utilicé uno Y luego Como había mencionado Una de mis tarjetas El cupón Que debo imprimirle Para todos Me imprimió Así que Me imprimió el cupón De tres dólares En la compra De cualquier cosmético Maybelline Que estaba imprimiendo Para todos esta semana Así que luego De ese cupón Mi total bajó A cuatro treinta y ocho Pero recibí los cinco dólares De extra care bucks Por comprar Dos Así que me salió gratis Y con una ganancia Ahora Combiné esa compra Con la compra De paparazzi Porque yo tenía Un cupón personalizado De dos dólares En la compra De doce En cosméticos Así que tenía Que pues gastar Más de dos Así que lo que dice Paparazzi Está en oferta Que cuando compras dos Te regresan cinco dólares De extra care bucks Perdón Cuatro dólares De extra care bucks Ahora Cabe mencionar Que esta oferta Es una oferta Que ha estado Desde la semana pasada Así que Esta oferta Empezó La semana O sea El diecisiete El domingo pasado Y no termina Hasta el treinta Que es el próximo sábado Así que si ustedes Ya hicieron La compra de paparazzi Esta semana Entonces no la pueden Hacer otra vez Para recibir Extra care bucks Así que Como en esta tarjeta Yo no la había hecho Por eso que sí Me imprimé Los extra care bucks Así que Voy a mencionar Nuevamente Esta oferta De paparazzi Estaba desde esta semana Y va hasta la otra semana Así que si hicieron La oferta de paparazzi No la pueden hacer Otra vez Para recibir El extra care bucks Así que El total Este Por los dos Por los cuatro productos Luego del cupón Personalizado De dos dólares En la compra De doce El total Fue siete treinta y ocho Por los cuatro productos Pero recibí un total De nueve dólares De extra care bucks Cinco Por el Maybelline Y cuatro Por el Este Paparazzi Así que Fue gratis Y con una ganancia De un dólar Con sesenta y dos Centavos Así que Buenísima oferta Está ahí Si ustedes Tienen cupones Personalizados Ahora La siguiente Compra que hice La hice Porque En una transacción Tenía Este Creo que Noventa y nueve centavos Adicionales En extra care bucks Que gastar Y no los quería Este Malgastar Así que lo que hice Fue comprar Dos de las barritas De chocolates De Milka Oriel Están a Ochenta y ocho Centavos Cada uno El total Es un dólar Con setenta y seis Centavos Hay un cupón Que salió En los inserts Creo que La semana pasada De cincuenta y cinco Centavos En la compra De uno Así que Utilicé Dos de esos cupones Que bajó Mi total A sesenta y seis Centavos Por los dos O treinta y tres Centavos Por cada barrita De chocolate Así que Buenísima oferta Ahí Ahora obviamente No es la mejor Oferta Pero pues Ya saben A veces cuando Hay extra care bucks De más Yo prefiero Gastar un poquito De mi bolsillo A perder Esos extra care bucks Así que Buenísimas ofertas Hay como mencioné Hay varios productos Que son parte Del cash card Ustedes Compren lo que Es mejor Para su casa Así que Pues eso es todo Espero que les guste Este video Recuerden darle like Y los veo en el próximo video Bye